Hola Youtubers, en esta ocasión estoy aquí con un tutorial que creo que os va a gustar bastante y es con un complemento que os ayudará a navegar sin tanta publicidad como la que llega a aparecer. El complemento se llama Adblock Plus y está disponible tanto para Google Chrome como para Mozilla Firefox y creo incluso que para Internet Explorer. Pero yo en este caso os enseñaré a instalarlo en Google Chrome. Bueno, pues nada, si queréis, ¡acompañadme! En primer lugar os quiero enseñar las diferencias de tener instalado este complemento en vuestro navegador o no tenerlo y podréis comprobar que es efectivo. Hay muchas páginas en las que hay mucha más publicidad, entonces en esas podréis ver la diferencia. Yo he elegido en Softonic porque siempre hay algún banner de publicidad que llega a ser molesto. Como podéis ver ahora, yo tengo Adblock Plus conectado y lo que voy a hacer es ahora desconectarlo. Para ello voy a ir a las herramientas, me voy a ir a las extensiones y lo voy a deshabilitar. Lo deshabilito. Ahora me voy a la página de Softonic, que aquí veis que no aparece ningún banner y ahora cuando vuelva a cargar la página veréis como aparece un banner de publicidad. Vais a ver. Y efectivamente, ¿veis? Publicidad. Bueno, creo que esto es una demostración muy clara de que este complemento os puede ser muy útil. Habrá muchas páginas en las que encontraréis muchísima más publicidad y que llega a ser muy molesta. Y este excelente complemento os será muy útil. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo hacer la instalación desde cero en Google Chrome del complemento Adblock Plus. Yo lo he desinstalado para poder hacerlo bien. Bueno, para ello vais a Google Chrome. Os he de decir que la diferencia máxima con Mozilla Firefox es que seguramente solo tienes que reiniciar el navegador cada vez que pones un complemento nuevo. Pero bueno, nosotros vamos a hacerlo con Google Chrome. Para ello tenéis que ir a la herramienta de la llave inglesa. Le dais y tenéis que ir a donde pone herramientas. Y se os abrirá este desplegado. Vais a extensiones. Una vez en extensiones tenéis que ir a obtener más extensiones. Se os abrirá esta ventana que saldrá por aquí en un instante. Tengo muy poquita cobertura y por eso a mí hay veces que me tarda un poco más. Bueno, una vez se os ha abierto esta ventana, donde pone buscar en Chrome Web Store, tenéis que poner Adblock Plus. Y le dais a Intro. Y os buscará. Y en la ventana os aparecerá en primer lugar. Este es Adblock Plus. Está en su fase de tab. Para poder añadirlo, pues tan sencillo como dar a Añadir a Chrome. Entonces se os abrirá esta ventanita. Dais a Añadir. Y veréis cómo empieza a añadirlo a Google Chrome. Ya dice que se ha añadido correctamente. Esta ventanita ya la podéis cerrar. Veis cómo os ha salido el elemento aquí arriba. Vale. De aquí ya podéis salir. Y veréis que la extensión la tenéis aplicada aquí. Ahora ya tenéis instalado el complemento. Yo a continuación os quiero enseñar un poco a cómo configurar un poco mejor las listas de filtros para Adblock Plus. Pero primero me gustaría enseñaros un detallito que a lo mejor alguno de vosotros lo habrá visto. Y es en las extensiones, cuando habéis puesto Adblock Plus, que aquí abajo, veis, este de aquí, aparece otro Adblock. Este es el formato, digásemos, más antiguo. Y la diferencia mayor que hay con el Adblock Plus Beta es que las listas de filtros no vienen tan bien definidas como en la Beta. Por eso yo os recomiendo que instaléis Adblock Plus. Aclarado esto, ahora lo que os voy a enseñar es configurar un poco la lista de filtros. Para ello nos vamos al navegador, nos vamos donde aparece la llave inglesa, le damos, vamos a herramientas y vamos a extensiones. Si hemos hecho la instalación bien del complemento, lo tendremos aquí en extensiones. Para entrar en la configuración, debemos darle donde pone configuración y aparecerá esta ventana. Yo no os voy a enseñar a añadir tus propios filtros ni los dominios autorizados, porque considero que son un poquito más complicados y como no lo controlo, prefiero no enseñaroslo. Pero sí que os voy a enseñar a añadir una lista de filtros y os enseñaré también aquí que en la pestaña General podéis activar o desactivar estas casillas, como mostrar el ícono, la barra de direcciones, bueno, y estas opciones que veis aquí. Pero lo verdaderamente importante es la lista de filtros. Por defecto ya os viene una lista de filtros, ¿vale? Es esta que veis aquí, que por defecto ya tenéis activada la de Easy List y tendréis activada también la de Recommend Filters for Google Chrome. ¿Vale? Pero aquí podéis encontrar unos cuantos más que os vienen. Como podréis ver, están pensados para países en concreto. Pero yo os voy a enseñar una manera de cómo poner una lista de filtros desde una web en la que podréis encontrar más filtros que podréis ir añadiendo. En la descripción del vídeo os dejaré la dirección de la página, ¿veis? Que es esta adblockplus.org, en donde aparecerán un montón de listas para añadir a Adblock Plus. ¿Vale? Tenéis que buscar un poquito y yo os recomiendo la fanboy list, que por defecto ya viene con Adblock Plus, pero aquí podréis encontrar algunas más. En mi caso, que estoy en España, he añadido esta de fanboys español portugués. ¿Vale? Podéis ver aquí un montón más. Fanboys, Vietnam, bueno, hay un montón. ¿Veis? Filtros también nauscópicos. Esto también lo podríais añadir, ¿vale? Porque veis que es en español. Y para ello es muy sencillo. Directamente podríais ir a la página principal o suscribirse en los filtros nauscópicos. Vamos a hacerlo directamente desde filtros nauscópicos. ¿Veis? Se os añadirá en la ventanita aquella que han aparecido las opciones. Una vez lo tenéis aquí, con su página, tan solo le tenéis que dar a añadir. Y ya lo tenemos activado. Y se actualizará a la última versión que haya. En el caso de que hayáis añadido algún filtro y os ralentice en la navegación o tengáis problemas con páginas donde antes entrabais con facilidad, pues lo único que tenéis que ir es desactivar las que no creáis que son las que os hace el problema. Desactivándolas, haciendo así, ya no tendríais ese filtro activo, ¿vale? Y luego si quisierais eliminarlo, sería darle en la crucecita para que no lo tengas, no lo tuvieses aquí. También otra cosa que os quiero decir es que no necesariamente solo necesitáis filtros que sean de vuestro país. Por ejemplo, muchos de vosotros navegaréis por páginas extranjeras de Estados Unidos, de China, de Rusia. Entonces, en esos casos, sería interesante que pusierais un filtro de ese país. Y eso lo podríais hacer igualmente en la lista de suscripciones, en las suscripciones de filtros, ¿vale? Podéis poner algún filtro de las páginas webs de ese país por donde soleis navegar. Por ejemplo, navegáis asiduamente por páginas chinas y no queréis que aparezca publicidad, pues podéis probar poner la lista de Easy List, que es la de China. Entonces, sería el mismo sistema. Suscribirse igualmente y automáticamente se os pondría en, como os he enseñado antes. Entonces, sería darle aquí y os aparecería aquí el título y sería darle Añadir y se os añadiría aquí. Vale. Bueno, pues en teoría esto es lo que os quería enseñar. Como siempre, me despido de vosotros. Espero que haya sido útil este tutorial. Y nada, nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.